El Presidente de la República, Iván Duque, presentó una línea de crédito especial con el fin de que comerciantes de todo el país puedan reponerse de las bajas ventas sufridas por el paro nacional. Cordial saludo. El Presidente Iván Duque presentó la línea de crédito Avanzamos, que está destinada a los empresarios en todo el país que sufrieron afectaciones por cuenta del paro nacional. Miren, hoy estamos acá en este gran centro del comercio de la ciudad de Bogotá, en el Gran San, uno de los lugares donde se ha formado la microempresa, la pequeña y mediana empresa. Muchos de nuestros comerciantes se vieron afectados por el vandalismo o por la limitación de la movilidad en varios días para que llegaran sus clientes. Ellos están generando empleo, están invirtiendo en el país con mucho esfuerzo, pero se vieron afectados. Hoy estamos acá, lanzando y entregando nuestras líneas de crédito. Micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a estos créditos a través de sus entidades financieras que serán fondeadas por Bancoldex. Sin lugar a dudas les va a permitir, porque son realmente blandos y subsidiados, opcionan entre el 9% efectivo anual en adelante. Esto les va a permitir a ellos cumplir con los compromisos con los proveedores, tanto de insumos y materiales, como también la carga impositiva de demanda laboral que es alta en la mayoría de las empresas. El presidente Duque fue enfático en señalar de la importancia de apoyar a las MIPIMES, que son las grandes generadoras de empleo en el país. La Isvali, desde el centro de Bogotá.